Bienvenidos a un video más con Polo Ambrosio, aquí estamos en la calzada 15 de septiembre acá en Jutiapa, hay un desfile que todos los años se hace acá y aquí está alegre porque hay desfile de caballos estamos de fiesta acá en Jutiapa, pero lo que es la ruta principal que va hacia Guatemala o Santa Catarina la monta está tapada yo por primera vez estoy viendo esto vamos a irnos a la derecha del toque eso que chula de caballo ahí sí que uno te quiere sacar fotos con ellos que los puede hacer yo te marco que uno te mueve la derecha los muñecitos 들어ano m 4 1 2 2 1 os Se puede ir a la valora del futuro por supuesto La calle esta chulo Tienen que tener cuidado uno porque los caballos ya van los caballos Los caballos ya van los caballos Pobre que se puede ir hacia allá No se puede ir para allá Aquí vienen los niños A lo mejor no voy para allá porque igual la música está ahí Pero con el derecho del autor Vamos a probar Esto empezó como eso de las 3, 4 de la tarde Ya está la policía y anda cuidando ahí Porque hay multitud de gente que anda aquí en este lugar Ya sea Como esta Aquí todos los años hacen esto La gente curiosa pues viene a ver Y viene a dar sus vueltas a la calzada del 15 de septiembre No me lo puedo agarrar aquí para allá No voy a hacer regreso porque tengo parqueado el carro en la gasolinera Y como les digo, ya tengo rato de estar acá Estoy como a las 4 Salir de la casa como a la Como a la 1, salir a la 1 y media y salir a la casa Ya llevo varias horas acá, pero vale la pena Aquí está otro caballito Una de caballos Aquí se mira bien Mira La chica venía a la zona 3, 15 de septiembre Todo esto Me imagino que más temprano me puso más alegre Ya llevo yo porque yo hasta ahorita viendo más tarde Tardecito Lo único que El tráfico acá está demasiado, demasiado Tardecito Porque no hay pasada ni para La ruta que va para Santa Catarina Ni la ruta que va para Ciudad Capital Así como ven Así ha estado todo Todo un gran rato Esto Esto es una tradición que siempre Que siempre se hace acá En Jutiapa Y yo no pensé Que esto me iba a tocar este día Yo lo vi en Facebook Está el anuncio, pero nunca pensé Pues No me tocaría la receta que comí Vamos para allá Vamos Aquí siempre se hace ese tráfico Siempre, siempre Pero hoy Como Nosce esta fiesta Esta peor Este carrito Ya tiene rato de estar ahí Ya Parqueado Parece como cuando están los bloqueos Si Esta es la ruta principal La que va para la ciudad capital que le gana lo malo que yo le tomé el viajado y se me terminó la gasolina lo bueno que estaba al lado de la gasolinera yo no quiero me embalar y siempre voy a manejar le dije a mi a mi cuñada a otra amiga que anda ahí y a mi hermana que me empujara a ver si logre llegar a la gasolinera a ver tiene que tener un poco cuidado uno porque como la gente anda tomado ahorita va a ser bien peligroso ya le sacan el arma o sea cualquier cosa y le paga el jardín así que no sabemos a que ahora vamos a ir aquí estamos cerca de la metoplaza esto es el gráfico que está estamos a un costado de la nueva terminal y este es el talcóla no se sabe hasta donde está ya hace un buen rato que estamos acá un río no hay bloqueo sino que es una feria típica de acá de Bogotá también también hay feria si amigos pues si no te puedo mostrarle este tráfico ya fuimos a ver los caballos también y así que ya les mostré pues como está el el carcañerío aquí va tremendo pero mi amor así que gracias hasta la próxima